Alberto Lujambio, cofundador de Novelistic, novelistic.com, híjole, qué plataforma digital. ¿Te acuerdas que aquí la lanzamos hace tiempo? La que guapo, ¿cómo amaneció ese cuerpazo? Bien, todo bien. Tengo en mis manos, al punto G, consejos de una escort para triunfar en el dinero y sobrevivir en el amor por Valeria Martel. Así es. Que es el primer libro de la editorial Novelistic. Es una autora que descubrimos en Novelistic, jaló muchísimos autores, muchísimos lectores y generó una comunidad muy fuerte. Y decidimos hacer nuestra primera aventura comercial como empresa digital y demostrando cuál es el camino del héroe, del escritor de esta generación, que no tiene que quedarse con su contenido y mandárselo a las editoriales hasta que lo decidan ellos publicar, sino más bien tomar el control y publicar su obra, generar su comunidad y luego el camino acaba en el papel. Y este libro ya está distribuido en todas las librerías Gandhi del país. Y es punto G porque llegas hasta la G. Es un camino de transformación desde la A hasta la G y es al revés a los chakras. Los chakras, el nivel más interrenal y bajo están los genitales y en este caso lo estamos usando al revés. Y mi autor hizo una metáfora muy interesante, muy divertida al respecto del poder femenino, de la sexualidad, la mujer en el trabajo, la mujer en la familia, las deudas, el dinero, ¿no? Es un libro muy completo, ¿no? Está buenísimo, lo estoy ojeando, está buenísimo. Además tiene un diseño increíble, sencillo, pero es decir, con cuestiones complejas. Claro. No, fíjate, cuando Valeria Martel se retira de ser escort y decide que, y tenía que compartir su experiencia, ¿no? O sea, lo que implicaba, ¿no? Y un poco lo que ella dice es que, pues, y todos trabajamos con el cuerpo, ¿no? O sea, cuando tú estás escribiendo una demanda como abogado, estás trabajando con el cuerpo, estás utilizando tu cerebro, tus manos, ¿no? Y el servicio sexual está muy estigmatizado de pronto, ¿no? Y al final del día es trabajar con el cuerpo, ¿no? Y es cobrar y es vender y es ofrecer, ¿no? Y lo que hace la autora es que nos da los consejos de lo que aprendió como escort y cómo lo podemos aplicar a nuestra vida personal y porque ella trabaja en una oficina y tiene una vida normal de día, ¿no? Y de noche está súper chica, ¿no? Este... Fíjate, dice al final, la vida de una escort no es fácil. Eso lo he dejado claro, ¿no? Básicamente es casi al final del libro. Se aprende a vivir viviendo. No hay nada malo en hacer pendejadas. Ni siquiera es malo hacer varias veces la misma pendejada. La única regla es ser consciente porque repetir patrones como metralleta es inaceptable. Está bonito. Y así concluye el libro, justamente, ¿no? Todos disfrutamos los pequeños placeres, unos zapatos nuevos, una noche de amigas, un orgasmo de baño. Lo que no podemos permitir es que eso nos distraiga de nuestros objetivos y mucho menos que nos olvidemos de nosotras mismas. Ni el placer, ni el dolor, ni las deudas son para siempre. La felicidad consiste en saber administrar. ¿Dónde podemos conseguirlo? En todas las librerías Gandhi del país. Al punto G. Al punto G. Va a ser un trancaso, ¿eh? Y lo pueden encontrar, aparte, en gandhi.com. Lo pueden comprar ahí, se los llevan a su casa en un día y cuesta 109 pesos. Va a ser un trancaso. Estamos ya preparando la segunda edición y porque se está agotando rápidamente. Sí, sí, sí. Y vamos a re-imprimir ya. ¿Es fácil publicar libros en México? Es muy difícil publicar libros en México. Y lo es sobre todo para el autor nuevo o para la persona que no tiene un programa de radio, que no tiene una columna, que no es conocido, ¿no? Las editoriales sí dicen, ¿cómo te voy a imprimir un libro a ti, no? Imprimen 40 novedades al año y asumen que nada más 4 van a funcionar y que las otras 36 no se van a acabar los tirajes, ¿no? Entonces, es muy difícil, tanto para el editorial como negocio, como para el autor, lograr romper, ¿no? Pues las inercias, los miedos de las editoriales, ¿no? Y que reciben 2 mil manuscritos al mes, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, leernos todos de entrada es imposible, ¿no? Entonces, yo creo que la mejor forma de atajar este gran problema, que es llegar al papel, es justamente nacer en digital y tener a tu comunidad en digital. Y tú bien sabes que cuando tienes una comunidad y que te sigue y que te es fiel y que reconoce tu talento y tus habilidades, van a pelearse por ti las editoriales, las estaciones de radio, ¿no? El que sea en donde estés, ¿no? Fíjense que en todas estas visitas por la República Mexicana, por mi país, que disfruto tanto, me encuentro mucha gente que llegue a decir, Fer, por favor, lee mi libro. Claro. Lo pagué yo. O sea, yo lo hice. No tengo quien me haga caso. Echale una ojeada. ¿Tú crees que me puedes ayudar a que alguien me voltee a ver? Claro. Pues en Novelística hay una comunidad de 20 mil lectores, ¿no? En donde de entrada de ahí ya tienes un buen mercado y luego Novelística y te damos una URL de tu libro para que la compartas con todo mundo. Y es más fácil que les des un vínculo, que los roles, para empezar con tus tías, con tus primas, con tus amigos, con la gente de tu Facebook. Oye, que te lean 20 mil personas tu libro. Pero bueno, por favor, hay escritores que están en editoriales que no venden 20 mil libros. No, muchísimos. No, bueno. O sea, un tiraje exitoso en México son 5 mil, ¿no? Sí, sí, sí. Y 15 mil ya fue, o sea, por ejemplo, el libro de Slim nuevo se tiraron 15 mil ejemplares. Para que te des una idea. Sí, 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 es una locura. Así es. Pues ahí está, novelistic.com. Así es. Escritores consagrados, principiantes, todos aquellos que quieran decir algo, publicar algo con ellos, con ustedes. Saquen su manuscrito del cajón, encuentren a su público, a su audiencia y atrevanse a ser un autor digital. Ese es mi consejo. Y sean como Valeria Martel. Y luego van a llegar a librerías. Sí, porque ella ya está. Ya está, ya está en librerías. Y bien el segundo encamino de Milded Pérez de la Torre lo hice por amor, va a llegar de imprenta en unos días, ¿no? Este, y vamos a seguir ayudando. Y bueno, y otros cuatro autores de novelistic ya han encontrado editoriales por su parte. Y por su éxito novelistic ya han encontrado editoriales. No sé, entonces... No, qué bien. Vale la pena entrar, ¿no? Y conocer la experiencia de la autopublicación y lo que implica en estos tiempos. No, no, no. De veras felicidades. Y este libro es obviamente un regalo para ti. No, lo voy a leer porque a mí me llama mucho la atención la vida de las escorts, de las... Por ejemplo, sexoservidoras que he entrevistado aquí en los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? Su percepción de vida... Claro. Hijo, es un tema, ¿eh? Claro. Es un tema. Y el sexoservicio aparte está... No, o sea, hay mucho tipo de sexoservicio. Desde la calle, que es muy cruel, porque tienes un padrote. Y es como si tuvieras una editorial un poco, ¿no? O sea, pero cuando... La verdad... Pero cuando... Pero lo que hace una escorte es que se sale del círculo de la violencia, da sus servicios por internet, por Twitter, ¿no? Y es un poco un servicio sexual muy limpio, ¿no? En el que no está sometido a la violencia, en el que no está sometido al abuso. No, no, no. Es un acto de libertad, ¿no? Y ya hay una diferencia radical, ¿no? Pues ahí el tema, Alberto. Muchísimas gracias. Buenísimo. Fernanda, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!